Si manejas y tomas alcohol, podés provocar una fatalidad. Eso lo sabemos todos. Pero además, podés tener una cantidad de complicaciones. Si no, mirá la historia de Fernando. Fernando fue al casamiento de un amigo y se tomó unos whiskeys. Salió a las 4 de la mañana y se encontró con 4 inspectores de tránsito que le hicieron la espirometría. Le dio positiva, le sacaron la libreta y quedó suspendido por 6 meses. Se volvió en un taxi que le costó 400 pesos, en la casa le dijeron 400 cosas y aparte de pagar la multa, tuvo que ir a trabajar en Omnus, por lo que se perdió 400 horas de sueño. 10 días llegó tarde, 9 días lo agarró la lluvia y 8 veces hizo esperar a su novia. Muy contenta, ¿no? Fernando pensó, si no hubiera tomado, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene, por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la República.